... ...una nueva organización que va a trabajar muchísimo en bien de los músicos colombianos, de los artistas en general. Y lo bonito es que son de una generación juvenil, fresca, gente nueva. Señoras y señores, tengo ahora aquí la presencia del destacado compositor y productor musical, Iván Benavides. Ensayemos el aplauso bien fuerte para que... ...como uno de los grandes productores y además director de una agrupación muy importante, la provincia y bloque de búsqueda. Iván Benavides pues ha trabajado mucho no solamente en el campo de la composición, sino de la producción de nuevos artistas colombianos. Es un placer para nosotros aquí en estos Premios Músicos 2018 tenerlo, y sobre todo interpretando una de las más bellas canciones, es mi favorita de todas las que hizo en su momento Carlos Vives y la provincia. Esto se llama Ella. Un aplauso para Iván Benavides. Buenas noches. Aló, aló. Cuando arranqué a cantar en los bares, con Lucía no sabía que 30 años después me iban a decir maestro. Cuando arranqué no sabía siquiera si iba a grabar un disco. Después de grabar los discos no sabía que iba a girar por todo el mundo. No sabía que iba a poder trabajar con grandes artistas o producir canciones, componer para Carlos Vives o Choquitama. Darle la vuelta al mundo para volver a la tierra y saber que el lugar que uno tiene en el mundo es del mismo tamaño que su pizarra sobre la tierra, nada más grande y nada más pequeño. Todas las artes aspiran a ser como la música. Es el arte por excelencia. La música no se puede tener. Es imposible de atrapar. Y ese sentido de fragilidad es muy hermoso. Es el mismo sentido de los amores imposibles. Los amores más hermosos son los amores que jamás se pueden atrapar. Y por eso nació esta canción que nunca fue famosa, pero que alcanzamos a grabar con Carlos Vives en el año 95, donde hicimos el primer olvido. Y es, la canción dedicada a uno podrá pensar en cuál fue su amor imposible. Gracias. Él es como el aire, necesario para respirar, pero se te escapa, cuando tú me abrazas. Ella es como el agua, como el agua para beber, que es también la causa, esta se debe extrañar. Ella, ella, ella es como el aire, ella es del mismo material, del que son mis sueños, del que son mis sueños, del que son mis sueños. Pero yo, yo no me despierto, pero yo, yo no me despierto. Pero yo, yo no me despierto, pero yo, yo no me despierto. Él es como el aire. Leiré, 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 yo. Leiré, leiré, yo. Ella es como el aire Necesaria para respirar Pero se te escapa Cuando tú me abrazas Ella es como el agua Como el agua para beber Y es también la causa De esta sed extraña Ella, ella Ella es como el viento Ella es del mismo material Del que son mis sueños Del que son mis sueños Del que son mis sueños Pero yo no me despierto 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 Me despierto Me despierto Corazón, gritar, voz y sentimiento Muchas gracias No se vaya a ver Porque ni más faltaba Estamos en una noche de terminación Y un aplauso para Marco Rayo Junior Presidente de Músico Que se ha traído A su entrega Al primer Músico 2018 Al maestro Iván Benavides Para mí Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Y eso es un abrazo Y eso es muy importante Por los compañeros Y que están luchando Por algo que hay que cambiar Recuerdo que Alguien en el negocio De la música Decía De la música No se puede vivir Pero de los músicos Sí Y eso tiene que cambiar Y este sindicato Va a luchar por eso Por eso Es muy importante Bueno Nos terminamos con la música Esperamos que estén pasando Una gran velada Damos nuevamente la bienvenida Al ensamble Jazz De la Universidad Sergio de Polera Creo que nos le demos Un fuerte aplauso Que hagan Y vamos a continuar Con los comunes Vamos a escuchar Ahora una composición Del maestro Marco Rallo Recordemos que Hoy también es una noche De un homenaje Imposo Hace 100 años Falleció el maestro Marco Rallo Perdón Nació El maestro Marco Rallo Nació El maestro 15 de abril De 1918 Y hoy estamos Conmemorando Ese nacimiento De un hombre Que entregó Toda su vida A la música Vamos a invitar A este escenario A otro gran cantante El maestro Juan Consuelo Que va a interpretar Una de las canciones Que mi padre Incluyó en su proyecto Un canto a Colombia Hoy en tu barranquilla Hoy en tu barranquilla Ciudad de Greya Grita Que estás mirando al mar Cuéntame de tus cosas De tus grandes deseos Y de todo en tu lugar Tropical Hoy en tu barranquilla Que eres de sorosa Reina de mi amor Dime si en verdad Que en las canciones De amor amanece en el nombre Se oye La ciudad a su mar Dime si en verdad Que en los atrantecentes Tus preciosas Tus preciosas De amor De amor De amor De amor De tu barranquilla Ciudad de Greya Que estás mirando al mar Cuéntame de tus cosas De tus atrantecentes Y de todo en tu lugar Tropical Hoy en tu barranquilla Que eres de sorosa Reina de tu barranquilla Dime si en verdad Que en las canciones De amor De tu barranquilla Que en las canciones Dime si en verdad Que en los atrantecentes Tus preciosas Tus preciosas Tus preciosas Tus preciosas Tus preciosas Tus preciosas Y de todo en tu barranquilla Oye tu Tamera thấy in verdad Oye mi amor Oye tu Zaragoza Ven a ver tu lugar Oye mas Que le vivas orgullosas Oye que Chile Es orgullosa такая La ciudad a tus reyes que brindan los tuyos, la huella que es frío y que solo nos ama con este arco de tu mar, con el teatro de tu mar voy a tu, la luz mía, voy a la luz mía voy a la luz mía, voy a la luz mía, mi corazón todo se enruba y se enroza, el beso voy a los ojos voy a la luz mía, voy a la luz mía, voy a la luz mía voy a la luz mía, voy a la luz mía, voy a la luz mía voy a la luz mía, voy a la luz mía, voy a la luz mía voy a la luz mía, voy a la luz mía, voy a la luz mía voy a la luz mía, voy a la luz mía, voy a la luz mía voy a la luz mía, voy a la luz mía, voy a la luz mía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!